La alcaldesa Ofelia Padrón manifestó su apoyo incondicional hacia la candidatura de Ramón Carrizales, gobernador bolivariano del Estado Apure, quien se postuló este miércoles de manera oficial a la reelección a los comicios regionales que se realizarán el próximo mes de diciembre. Bueno, aprovecho la oportunidad para hacer una manifestación pública, formar, para respaldar pues la candidatura formar que ha inscrito nuestro líder de la revolución bolivariana en el Estado Apure, el coronel Ramón Carrizales, a la reelección de los comicios que se celebrarán el día 10 de diciembre del año 2017. Es importante destacar que el gobernador Ramón Carrizales es la persona que realmente garantiza la unidad de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Apure. Y por otro lado, el gobernador Ramón Carrizales, desde el inicio que llegó al Estado Apure, es quien ha garantizado realmente la operatividad, la estabilidad de nuestro gobierno revolucionario, apegado pues a los principios de justicia social y apegado a los lineamientos de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. De manera que mi equipo estamos preparados para trabajar con mucha fuerza, con mucha contundencia para lograr el éxito, así como logramos el éxito para la constituyente, igualmente estamos preparados para la reelección de nuestro gobernador Ramón Carrizales. Ofelia Padrón subrayó que Ramón Carrizales garantiza el liderazgo que se necesita para mantener la unidad y seguir consolidando la revolución bolivariana en este momento histórico que atraviesa nuestro país. Para Prensa Alcaldía, Robert Villasana.